David Beckham vuelve a protagonizar la lucha de UNICEF contra la violencia infantil. El futbolista, embajador de buena voluntad de la organización, acaba de lanzar un nuevo video en el que ilustra la realidad brutal de cómo la violencia marca a los niños para siempre. Sin embargo, esta vez Beckham pone al servicio de la causa su cuerpo y sus tatuajes, que en la pieza de 60 segundos cobran vida para demostrar cómo las escenas que lleva tatuadas él sobre la piel, rememoran momentos felices e importantes, mientras millones de niños no pueden escoger este tipo de recuerdos y sufren terribles abusos en sus casas, las escuelas y las comunidades, allá donde deberían estar a salvo. La estrella ha tenido palabras para definir una campaña que le ha tocado el corazón en el nivel más personal. Cada cinco minutos en algún lugar del mundo, un niño muere víctima de la violencia, mientras millones de ellos están en peligro de violencia física, emocional y sexual que les puede destruir la infancia para siempre, ha explicado. Beckham pide a todos sus fans que compartan el video en las redes sociales para que los niños puedan informar de la violencia y esta terrible lacra para la sociedad pueda erradicarse para siempre.